El 8 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día de la Mujer y en Posadas, Cigual Automóviles y Citroën nos invitan a festejar nuestro día, en una tarde de sábado repleta de diferentes exposiciones, regalos y ferias. Te invito a que nos acompañes. Este evento fue pensado como para unir a todas las mujeres de distintos rubros, de distintas que hacen, por ejemplo, está la persona que hace costura, que da clases de costura, después de otras las chicas que hacen vitrofusión, otras que pintan cerámica. Bueno, y la idea es como unirnos entre todas para mostrar lo que hacen, compartir, también honrar a las mujeres para pasar un buen día, un lindo día, compartir entre nosotras, escucharnos. Bien, ya pasaron algunas exposiciones. ¿Qué viste de las mujeres que han participado? ¿Qué te expresan? Por lo menos parecen que están contentas. Hacemos sorteos también. Se están llevando regalitos. Así que, no, creo que está teniendo buena repercusión. Las disertantes son increíbles. Yo, con Sol Yulia, la aprecio mucho y realmente lo que habló de creencias, como nos motivó a todas las mujeres a decir que podemos, que podemos cumplir nuestros sueños. La verdad que me encantó. Bueno, después, Irupé Soto habló sobre el cuidado de la mujer, de la piel, de ver cómo organizar nuestra imagen, nuestro vestidor. Y Alejandra Insaurralde sobre los cuidados médicos, los chequeos que tenemos que hacernos. Y bueno, ahora actualmente está hablando Luciana Amado para ver la importancia de hacer actividad física. Entonces van a dar unos ejercicios, creo que hipopresivos. Vamos a ser interactivos con el público. Y bueno, luego sigue María Laura, que es una mastóloga, que va a hablar también sobre el cuidado para la prevención del cáncer de mama. Y bueno, y para finalizar está mi hermana Daniela, que va a hablar sobre la mujer diversa hoy. ¿Cuál es el mensaje que se le quiere dejar desde la empresa a las mujeres en su día? A veces las que no se animan o las que dicen no, no voy a poder, o quieren empezar un emprendimiento y no se animan. Como que sienten que sí se puede y que todo lo que uno quiera se proponga. Hay como, no sé, el universo, Dios, es como que vas hacia eso, que sale del corazón. Estamos frente a una revolución del mundo, ¿no? La mujer se impone, la mujer se muestra, la mujer maneja. ¿Qué significa para vos como mujer estar al frente de una organización como lo es, igual, automóviles? Y hoy día, digamos, en la historia de la venta de autos y demás, siempre estaban mucho los varones. Y bueno, vienen, yo creo que la mujer cada vez se va incursionando más en el tema de vehículos, de unidades. Es como que se está volviendo como más multifacética, ya no está viendo tanto el tema de el hombre, esto es para el hombre, esto es para la mujer. No, estamos tomando nuevos caminos, abriendo nuevos caminos. Y bueno, yo como mujer, y por estar acá en Citroën trabajando, y aquí hay muchas mujeres que cada vez somos más, antes cuando yo entré era yo y todos varones. Y ahora cada vez somos más mujeres, y la verdad es como que se da eso de poder hablar de cosas nuestras, decir qué podemos mejorar, o cuando viene una mujer a buscar un auto, de decir, bueno, estar en los detalles, de que se vaya contenta, con un lindo recuerdo, ¿no? De estar aquí, en Citroën. Bien. Vos como parte de la organización de este evento y como referente de la empresa, ¿qué mensaje le querés transmitir a cada una de las mujeres que vino a este evento? Primero lo quiero agradecer, porque sin ellas nada de esto hubiera sido posible. Y bueno, decirle que sí se puede, que podemos cumplir nuestros sueños, que hay que animarse, superar los miedos. El mío es exposición a la cámara, pero sí se puede, y que como que hay mucho amor alrededor cuando uno se anima. ¡Gracias!